La verdad que sí, el apoyo de Argentina a países va a ser muy importante, mi participación también ahora en el mes de julio en Francia, este viaje que ya estuvimos hablando en su oportunidad, que hicimos un lindo video con ustedes, la verdad que estoy muy contento por la presencia de ustedes, siempre también es importante, todo lo que se pueda sumar para la gente de Luján, para transmitir lo que uno hace es bueno, y hoy esta noche acá apoyando a deportistas en lo que fue esta participación del Dakar, estoy viajando el 10 de julio, la competencia es el día 14. Fue una de mis mejores temporadas, ganando más de 15 carreras en toda la temporada, y bueno, ahora me tomé un pequeño descanso, ahora ya entrenando a fondo para encarar ese proyecto, ese objetivo que va a ser muy importante para mí. Y bueno, representar a Brasil por lo económico, la verdad que lo estoy haciendo bien, y bueno, poder estar cumpliendo acá en Argentina, ahora gracias a Leonardo Botto que se acercó y me está dando un apoyo muy importante, lo cual va a hacer que yo pueda mejorar también en mi rendimiento y en lo que yo aporto para la gente de Luján, la gente que siempre me está siguiendo. Sí, sí, en lo que es edad, tengo una edad muy buena, estoy llegando allá, este año cumplo 30, hasta los 35, 36, hoy en el ciclismo es una edad muy madura, en lo cual se puede mejorar mucho, bueno, tengo tiempo, ahora tengo apoyo y la verdad que estoy muy conforme. Es un desafío importante, una carrera muy dura y bueno, esperemos que no sea la primera y la única. Es un desafío importante, una carrera muy dura y bueno,